Sexto Domingo del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 17 al 37 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley o los profetas No he venido a abolirlos sino darles plenitud Yo les aseguro que antes acabará el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley Por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos menores Y enseñes a los hombres será el menor en el reino de los cielos Pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos Ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos Han oído ustedes que se dijo a los antiguos no matarás Y el que amate será llevado ante el tribunal Pero yo les digo todo el que se enoje con su hermano Será llevado también ante el tribunal El que insulta a su hermano será llevado ante el tribunal supremo Y el que desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo Por lo tanto si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar Te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti Llega tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano Y vuelve luego a presentar tu ofrenda Arréglate pronto con tu adversario Mientras vas con él por el camino No sea que te entregue al juez, el juez al policía Y te metan a la cárcel Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo También han oído que se dijo a los antiguos No cometerás adulterio Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer Ya cometió adulterio con ella en su corazón Por eso si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado Arráncatelo y tíralo lejos Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo Y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado Córtatela y arrójala lejos de ti Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo Y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo También se dijo antes el que se divorcie Que le dé a su mujer un certificado de divorcio Pero yo les digo que el que se divorcia Salvo el caso de que vivan en unión ilegítima Expone a su mujer al adulterio Y el que se casa con una divorciada comete adulterio Han oído que se dijo a los antiguos No jurarás en falso Y le cumplirás al Señor Lo que hayas prometido con juramento Pero yo les digo no juren de ninguna manera Ni por el cielo que es el trono de Dios Ni por la tierra porque es donde él pone los pies Ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey Tampoco juren por tu cabeza Porque no puedes hacer blanco o negro Uno solo de tus cabellos Digan simplemente sí cuando es sí Y no cuando es no Lo que se diga además viene del maligno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La comunidad de Mateo Formada en su mayoría por cristianos procedentes del judaísmo Se plantea como vivir una fidelidad profunda a las escrituras Y ser fiel a la vez al evangelio Para Mateo el verdadero judío es el que se hace cristiano Se hace seguidor fiel de Jesús Sus enseñanzas eran tan nuevas y radicales Que daba la impresión de despreciar y prescindir de ella Para los judíos la ley era eterna, divina, irrevocable, soberana Por eso para deshacerse de este malentendido Va a dar respuesta a la relación que guarda su doctrina con la ley Jesús les afirma No crean que ha venido a abolir la ley o los profetas Sino darle plenitud Cuando en verdad se vive la ley de Dios En su letra y en su espíritu El camino hacia la fidelidad sería posible Cuando un matrimonio no está fundamentado en el amor según Cristo Es fácil prever los fracasos matrimoniales La ley prohibía expresamente el juramento falso Pero la casuística sabínica había construido todo un conjunto de distinciones Para justificar los juramentos Juraban por Dios, por el cielo, por el templo, por el altar, por la alianza, por los hijos Jesús prohíbe jurar por Dios en general Y propone a sus discípulos Les basta decir sí o no Y lo que pasa de ahí Viene del maligno Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones